El chino me dice no sé por qué. El chino me dice no sé por qué. Señor gobernador, muchísimas gracias por el apoyo. Es un verdadero honor estar estrenando ante el público esta película aquí con ustedes en la ciudad donde las mobias son las más famosas. Estamos muy orgullosos de hacer cine nacional que conecta con el público, que habla de nuestras tradiciones, que entretiene, que divierte, que asusta. Espero que les guste mucho. Muchas gracias. La película trata de mis tías que viven por acá, espero que se diviertan. Es una película en la cual es muy importante para nosotros en el estado de Guanajuato. Porque proyecta una de las leyendas que se ha hecho precisamente historia aquí. Hablamos de las mobias de Guanajuato. Las mobias de Guanajuato, cuando uno está no fuera del estado, fuera del país, todos preguntan, oye, las mobias de Guanajuato. Y las mobias. Es un centro de atracción turístico, cultural, muy importante. Por eso, a través de esta discusión que se va a generar en esta película, es importantísimo para nosotros en el estado de Guanajuato. Porque queremos y estamos haciendo que Guanajuato sea el destino cultural de México. Y luego tenemos que aprovechar de todos los escenarios, los foros, y hoy, indudablemente, en esta película. Gracias, gracias por el compromiso. Gracias por hacer cine mexicano, que esto es muy importante. Sobre todo cine que va dirigido a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Que condena valores, como bien lo comentas. Esto es fundamental para nosotros en este país, pero sobre todo para Guanajuato.